Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, soy Géneris. Mi nombre es Edith y el día de hoy les voy a mostrar un delicioso desayuno. Vamos a hacer unos ricos huevitos con chaya, súper delicioso, súper rico, de verdad que es un desayuno muy, muy rico, ¿sí? Prácticamente este desayunito lo conocen mucho allá en las rancherías, ¿sí? Que conocen lo que es la chaya. Pues les presento lo que es la chaya, esta es un arbolito que tiene estas hojitas, así es un hojita, ¿vean? Para cortar una ramita, una hojita de este arbolito, tienes que pedirle permiso, si no nada más es de ir y llegar y ya cortarle la hojita, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene como un polvito, un pelito, no sé qué cosa tenga esto. Al caso que esto sí lo cortas así normal, como que te da picazón, te da picazón, al momento de cortar la hoja como que te da picazón. Nosotros decimos que pica, ¿sí? Entonces la forma más correcta de cortar una hojita a este arbolito es así. Por ejemplo, está sembrado nuestro arbolito, este es nuestro arbolito. Yo voy muy campante, muy, muy acá, sí, muy, muy chingona, como le dicen, y yo quiero cortar una hojita de la chaya. Y yo le corto la hojita y, ¡ah! Pica. Antes de cortar la hojita me picó. Entonces, este, dices tú, ¡uh! Pues sí, pica. Pero la forma correcta es llegar y muy amablemente decirle, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de que ahora lo vayan a cortar, ¿verdad? Bueno, buenos días, señora chaya. Usted me puede regalar una hojita de su arbolito, por favor. Es que quiero hacer un delicioso desayuno, ¿sí? O si me dice que no, pues igual y no, ¿verdad? No me lo sé, perdón. Este, ah, bueno, muchísimas gracias. Y uno puede cortar con tranquilidad y facilidad nuestra hojita de chaya. Así, súper fácil, súper rico, cortas tu chaya. Y ya. Gracias, señora chaya. Y ya. Así que, este, pues ya tienen el secreto para cortar una hoja de chaya, pídanle permiso antes que la vayan a cortar para que no les pueda, para que no les suceda nada, ¿sí? Pues bueno, voy a decirles los ingredientes que vamos a estar ocupando para hacer este delicioso desayuno huevo con chaya. Tenemos la chaya. Tenemos cebolla morada. Un pedazo voy a estar utilizando. Chile serrano, igual a mitad. Y también, este, aquí tengo picadito un tomate pequeño. Aquí voy a estar ocupando nueve huevos para hacer este delicioso desayuno. No voy a estar ocupando todas las yemas, voy a estar agarrando las claritas y algunas yemas, ¿sí? Pues bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Pues bueno, ya tengo lavadita lo que es mi chaya. Ya está lavadita. Es el tanto que ustedes lo vayan, lo vayan a agarrar prácticamente. Tengo mi tomatito picado. Y listo. También voy a estar cortando la chaya. Y listo. Ya que tenemos nuestro tomate, nuestra cebolla y nuestra chaya ya picadita. Voy a empezar con los huevos. Le voy a echar uno. Dos. Tres. Los demás le voy a quitar lo que es la yema. Y listo. Tengo mis tres yemas y los demás son claritas. Yo estoy utilizando nueve huevos. El chile lo voy a dejar hasta el final. ¿Por qué? Porque, este, no quiero que se enchile tanto porque van a comer mis peques. ¿Sí? Tengo mi fritera y tengo aceite. Si tienen aceite de olivo, mucho que mejor. Si no, del que tengan en casita. Vean. Está caliente. Le voy a poner lo que es mi tomate, mi cebolla y mi chaya. Y lo vamos a estar moviendo hasta que el tomate esté disuelto un poco. Y listo. Vean cómo están. Ya está más que listo para dejarle lo que es nuestro huevo. Así tiene que quedar. Bueno, así yo lo dejo. Le voy a poner los huevos. Vaya hasta que lo dije correcto porque siempre digo mis huevos. No, con los huevos. ¿Están? Y vean, de este lado estoy echando unas tortillitas a mano. Porque esto lo requiere. Lo revolvemos todo. La salva al gusto de cada quien. Y aquí lo vamos a dejar que se cocine. Y ya que casi está más que listo, le voy a poner lo que es el chile. Nada más para que les den un troquecito de sabor. Bueno, bueno, mis queridas amiguitas. Así nos ha quedado nuestro delicioso desayuno con unos deliciosos frijolitos. De verdad que, wow. Sí se antoja y huele muy rico el huevito con la chaya. El chile. De verdad que huele muy rico. Y vamos a ver si sabe igual de rico. ¿Sí? Así que yo ya tengo mis tortillitas. Me echo unas tortillitas a mano. Vean. Que está antojable. Voy a hacer un taquito. Así que yo mi huevo con chaya. Lo estoy acompañando con un delicioso frijolito refrito. Vean esto. Esto viene siendo comida para pobre, como dicen. Pero el pobre come más rico que el rico. Oh, muy bueno. El pobre come más rico que el rico. No es mi chiste malo. Este, vean. Lo voy a probar. De verdad que quedó súper delicioso. El huevito con la chaya. Lo frijolito frito. La tortilla hecha a mano. Esto es una delicia. De verdad que no muchos pueden disfrutar. Y es algo muy, muy rico. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. De verdad que es un desayuno súper delicioso. Súper rico. Que no muchos lo han probado. Lo han disfrutado. Pero de verdad que esta vez el huevo quedó muy guisadito. Bien con la chaya. El tomate. La cebolla. De verdad que quedó súper, súper delicioso. De verdad que sí. Y con sus tortillitas a mano. Pues qué mal. Muy, muy rico. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir muchísimas gracias. Gracias a todos los que están entrando a esta casita. De verdad que infinitamente gracias. Ya somos los 5 mil. Ya llegamos a los 5 mil. Llegamos a una meta muy, muy agradable para mí. No creí llegar a esta meta tan pronto. Pero Dios sabe porque hace todas las cosas. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes hemos llegado a la meta de los 5 mil. Hay que festejarlo. Y de verdad que gracias. Yo qué mal les puedo decir. Que nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.